para inculcar los valores ya que es el año dedicado a la familia. Sí, a lo largo de todo el año habrá eventos, hemos proclamado este año 2011, Año de la Familia y seguiremos en los años subsiguientes. Y de manera oficial en toda la diócesis queremos iniciarlo con oración, con oración por la familia y por la paz, van íntimamente unidas porque en la medida que haya paz en las familias, habrá paz en nuestra sociedad. De la familia es de donde brotan todos los frutos buenos para nuestra sociedad, pero lamentablemente a veces cuando no está consolidada, unificada, integrada la vida de familia, a veces brotan frutos no tan buenos. Nosotros hemos estado en un dinamismo permanente, en lo que llamamos la misión permanente, la misión continental permanente, de tal manera que el aforo a las iglesias tiene que ser por atracción, no por un proselitismo donde vamos a decir quién está mal y quién está bien, sino proclamar y realizar las acciones que nosotros tenemos que hacer. El próximo mes de marzo iremos a Reynosa y así lo estamos haciendo en toda la diócesis, permanentemente en escalas más reducidas, pero en el mes de marzo saldremos con más de 2.000 jóvenes a visitar casa por casa para hablar de Dios, para hablar de buenas nuevas, para visitar a nuestros cristianos católicos y a aquellos... ¡Gracias! ¡Gracias!